Ahí, ya la vamos, perfecto, ¿vale? ¿Bien? Exacto, abriron un poco, abriron un poco, separaron un poco. Veniros más para acá, veniros más para acá. Ahí, vale, así está bien, así está bien. Bien, eh, eh, una cosa, sí, sí, te queda, Marley, tú no tienes que pillar. Espera un momento, una cosa que no se puede hacer es pintar, que sea ponerte delante a pintar, no, cuando te pones delante es que te ha puesto ahí y no vale por detrás. Y lo mismo por detrás, no vale ponerse a pintar por detrás. Si te pones aquí y sale el delante, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos, venga rápido, pero el que sale, el que sale puede pintar. No, sí puede pintar, pero lo primero es salir. ¡Pobre! Y lo importante es cambiarse rápidamente. Sí, sí, vale. Por delante y por detrás. Aquí, sí, vale, por delante y por detrás, eh. Y lo importante es rápidamente cambiarse. ¡No! Mal, 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 para, 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 para. Tú eras el de delante, tenía que irse el de detrás. ¡Eh, para, para! Eso se soluciona. Te quedas tú, sale ella. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga! 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 Ahí está. ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Venga! ¡Bzen, venga! ¡Venga! 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 ¡Tiene que llegar! ¡Ahí está! ¡Eh, eh! ¡Para, para! Tú has pintado. Quédate ahí. Quédate ahí. En realidad, ahora sería... Espérate, ella se ha equivocado, tú pillás a él. Es un momento. Lo interesante aquí no es ir corriendo a ver quién es más rápido dando vueltas alrededor, sino rápidamente cambiarse. Ven para acá, Belén. ¿Y tú ahora? Carmen. ¿Cómo? Carmen. Carmen, Carmen pilla a Belén, pero aquellos dos están muy juntos. No, esos dos están muy juntos. Venid para acá. Sí, sí. Carmen pilla a Belén y... Gonzalo. Gonzalo, ponte ahí. Gonzalo, pilla. Venga, rápido. Dos parejas, vamos. Sí, venga, rápido. Dos parejas. ¡Ah! ¡Ay, no, que te voy a correr! ¡Ah! Lo importante es cambiarse rápido, no correr mucho. ¡Cámbiate ya! ¡Ya estás corriendo mucho! ¡Ah! ¡Gracias! Un momento, tenemos una duda existencial Venid para acá, ¿cuál? Venid, venid, vosotros dos ¿Qué parejas estabais? No, las parejas, ahí sobra uno Vosotros dos, tú ponte allí Ponte allí, ponte allí Tú dentro Tú dentro Pues quédate ahí dentro Entonces Él te pillaba a ti Vale, pues ya está Antonio, echa piedra, papel, tijera con aquel Venga, vosotros dos Te quedas tú, la pillas a ella Venga, rápido El que pierda, el que pierda, pilla Aquí lo tenéis focalizado Los dos que estabais quietos Salid, venid para acá Los dos que llegabais, poneros ahí Los dos que llegabais Vamos a ver Saray Y el este de las letras para abajo Poneros ahí Saray, ponte ahí Vosotros dos, los dos primeros El de blanco, pillar de negro Ya está Venga, rápido Y vosotros igual Ahora otra vez te pillan a ti Venga, rápido Tú la pillas a ella Eh, eh Para, 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 para Tú que has parado Y has salido el de delante Quédate allí Es que ha salido la chica esta Él Quédate allí Y tú tenías que seguir pillando a O no Es que sobra Es que no se puede hacer una finta por detrás Es que ese es el tema ¿Quién falta? Para, para, para Ahí estáis tres No puede haber tres No, no Hay un trío Pero no dos tríos Porque si no seríais pares Eh, rápido Tú, el tíger pilla al de verde No, oye tú Que no Que tú estabas en tu sitio El de rojo No busquéis cosas extrañas Esa no era la solución Tíger pilla a ella Sí Y tú a ella Ella te pilla a ti Eh, la pareja tiene que estar junta Que sales cuando no debes Tú lo pilla a él Al que está delante Ya No, no, no Para, para, para Tú tenías que pillar Que estaba delante Y tú te tenías que quedar allí parado Tú pilla a Belén Ya está solucionado Venga ¡Corre Belén, corre! Vale, no ha contado Vale, paramos ¡Gracias!